Ok, la clase de hoy será como un súper pozole en el estilo de la clase. De hecho, creo que no demasiado. Hemos estado hablando de funciones. Que recordemos son las relaciones de cantidades, dos o más cantidades, que de alguna manera se relacionan. Que tienen ciertas características para poder ser consideradas funciones. Por ejemplo, para estas dos cantidades, n cantidades que se relacionan, para un valor de una, hay solamente un valor correspondiente de la otra. No puede haber más de dos valores, porque si no, no sería una función. Puede haber una expresión matemática, una ecuación que describa ese fenómeno, esa cosa. Pero no será una función. Entonces, todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. Tenemos la ecuación de una alipse, toda nuestra función. Tenemos la ecuación de una recta, sí es una función. Por cierto, hay algunas que son interesantes, porque las parábolas, dependiendo de la forma de la parábola, será o no funciona. Vamos a ver más adelante algunos casos. Y mencioné yo de las rectas. Bueno, aquí traigo mi pseudo recta, porque ya tenemos que tener algunas curvaturas. Pero imaginemos que, por un momento, imaginemos que es una recta. Y esta recta, la podemos representar, vamos a decir, que tiene que ver, que tiene que ver. Para utilizar esta otra recta. Tenemos una recta representada en el pizarón. Y tenemos valores, otra vez. Esa es la recta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ponemos. Ahora vamos a ver esta recta. Y otra, mira. ¿Cuál sería la función de esta primera recta? Una recta que se ve en el horizonte o paralela al horizonte. Sería una recta. Una línea horizontal. La función de una línea horizontal. ¿Cuál es la función de la función para un valor de Y? Debe haber un valor de X. ¿Cuál será la expresión completa? Cuando X vale 1, vamos a decir, cuando X vale 1, Y vale 0. Cuando X vale 2, Y vale 0. Cuando X vale 3, Y vale 0. Entonces, ¿cuál sería el valor del coeficiente? ¿Cuál sería el valor del coeficiente? Aquí nos falta otro número. ¿Cuál sería el coeficiente? ¿Cuál sería el valor? ¿Qué número le pongo aquí para que cuando X valga 1, Y valga 0. ¿Eh? 1. ¿1? Si X vale 1, por 1 entonces Y valdría 1. 0. Negativo. ¿Negativo? No sé. Decíganse. ¿Lo hacemos democrático? ¿Lo hacemos por ensayo y error? ¿Hacemos, vamos a las adivinanzas? ¿Bien? Bueno, hagamos por ensayo y error. 1. Si X vale 1, a ver, vamos a poner X. Hay que hacer la tabla. X, Y. ¿Bien? Si X vale 1, 1 por 1 valdría 1, y entonces tendríamos este punto. A ver, que imaginemos que es negativo, entonces Y es igual a menos 1 por X. Pues para que este número sea el mismo, tendría que multiplicarlo por menos 1. Pero negativo tendría que multiplicarlo por menos 1. ¿Cuál sería dividirlo entre el mismo número X entre X? ¿Cuál es el mismo número X entre X? ¿Cuál es el mismo número X entre X? ¿Cuál es el mismo número X entre X? Por 0. ¿Tú quieres 0? ¿Quieres un 0? Si quieres, nos esperamos el examen. No, mejor no. ¿Quieres poner una coeficiente de 0? Porque hagamos entonces Y es igual a 0 por X. ¿Cuál es el exponente? Cualquier número elevado al exponente 1 es el mismo número ¿1 seguro? ¿No quieren probar otro valor? ¿Por ejemplo 0? De hecho, no importa cuál es el valor del exponente Porque al ser multiplicado por el coeficiente 0, me da 0 Entonces, el valor de n, el valor del exponente es el elemento Finalmente, entonces, este no es Sería, este tampoco es, ya se me recordó la canción de Aquella canción que yo te escribí Este tampoco es, si me dices lo que será No es un juguete de hoja de lata para ti Es una lata Hacer esto, pero hay que hacerlo ¿Sí? Menos 1 ¿Cuánto valdría? ¿Y? Nada más para redondear la idea ¿Cuánto? Si x vale menos 1 Si x vale menos 1 Por menos 1 Vale 1 Nada más para poner más errores Y poder poner algo que parezca una no función Esto no es, pero la función que no es Sería 2, 3 Aquí valdría 2 por 1 2, 3 por 1, 3 Entonces, tendríamos Este sería El primero 1 ¿Correcto? Esta es 1 Esta sería 2 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Si x vale menos 2 Por menos 1 Está más 2 Aquí sería más 1 Si x vale menos 3 Por menos 3 Sería más 3 ¿Cómo quedaría en este sistema? Más 1 Ah, caray Lo vuelven a empezar acá Menos 1 Me daría ¿Sí? Ah, no se hable verdad Pero me digo, ¡qué bueno! Menos 1 de x Más 1 de y Menos 2 de x Más 2 de y Menos 3 de x Más 3 de y Y entonces sería Esta Esta sería 2 ¿Y esta cuál es? La 3 X X Y El paro es 1 2 3 0 0 0 Esta es 3 ¿Bien? Entonces, la función correcta Para la línea horizontal Es esta 0 ¿Bien? El coeficiente es 0 Y ya vimos No importa cuál sea El exponente Aquí supondríamos Que tenemos Unos exponentes Con valor de 1 Si el exponente No es 1 Si el exponente Es distinto de 1 Mayor o menor Va a cambiar La forma de la función Ok Ahora tomemos 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 Una última pregunta ¿Cuál sería La función De 4? De la línea perpendicular A la horizontal O La línea vertical ¿Cuál es? Vamos a poner 4 Y Igual a ¿Cuál es el coeficiente Para que x Nos describa Esta función Vertical 1 2 3 Por poner Con 3 Línea Con 3 Juntos Hacemos una recta ¿Cuánto valdría? De hecho x Siempre va a valer 0 Si Si x vale x debe valer 0 Para que y valga 1 Ustedes si vean Lo que tenemos es 4 La tenemos así 0 por y Me dan El valor de x Que sería Lo que tengo que hacer Es asesinar valores de 1 Desde y 1, 2, 3 Y Ahora x Es la que no canta Bien Y en otras palabras Que era una locura Queda Y es igual A x Y entonces No está definida ¿Ok? Es una función Que definida Que estoy diciendo Ahora x Voy a tomar Esta La número 2 La número 1 Esta Por lo cual Entonces Voy a borrarle El tache Porque siempre Si lo voy a usar Si les han hecho La observación El profesor Con el que llevaron Un laboratorio En laboratorio Uno aprende A usar En materia de laboratorio Pero también Otras cosas Que uno debe usar En el laboratorio Como puede ser El cuaderno Onde estoy colocado En el laboratorio El libro de Bitácora Comúnmente llamado Bitácora Aunque Bitácora Es El gabinete Donde se guarda el libro Rápidamente La historia es Que los libros de Bitácora Vienen de la época De la navegación Marítima De los primeros viajes Marítimos Importantes Más allá De la playa En el que Para poder Primero Entregarle cuentas A dueño Había que anotar Lo que uno estaba haciendo El capitán Anotaba Todos los días Que hacía Cuál era El rumbo Que encontraba Era el diario Del capitán Como de repente Hay tormentas En el mar Y se mete el agua Al barco O cuando no quiera Pues todo se moja Incluso el libro Donde el capitán Escribe Para evitar que el libro Se mojara Además Todo guardaba En un gabinete El gabinete Era la bitácora Entonces era El libro De la bitácora O el libro De la bitácora El diario del capitán Ese hábito De registrar Lo que se hace Se empezó a usar En otras actividades Humanas De hecho Por ejemplo En la industria De la construcción Se usan Se hacen Diblos de bitácora En el trabajo Que hacen los biólogos En la construcción Los biólogos Trabajan en la construcción En la industria De la construcción ¿Sí sabían? ¿No? ¿Saben lo que es Un estudio De impacto ambiental? ¿Conocen que en México Hay una ley Que tiene un nombre grandote Que se llama Ley de protección Al ambiente Blah, 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 blah ¿Sí? ¿La de JEPA? Esa ¿Cómo dice? La de JEPA La de JEPA Esa Si por eso digo yo La ley del nombre grandote De protección Al ambiente Establece que antes De que cualquier persona Física o moral Vaya a hacer algo En el territorio mexicano Sobre todo Si ese lugar Donde lo va a hacer Es un lugar No perturbado O vamos a decir Poco perturbado Por las personas Por ejemplo Un lugar en el campo O en algún lugar Puede ser en el campo Puede ser en la playa Puede ser en el mar Incluso Puede ser subacuático Si yo quiero hacer algo Si yo quiero construir algo Ya no es como hace Treinta años Llegabas y lo hacías Si acabas Necesitabas un permiso De construcción Nada más Actualmente Para que te den El permiso De construcción Tienes que avisar Tienes que avisar a la autoridad Lo que vas a estiriar El daño que vas a hacer En el lugar Donde vas a construir E incluso en la perifera Porque puede suceder Que no te den el permiso ¿Por qué? Porque usted va a dañar eso Y eso es importante Para el planeta Para la vida en el planeta Bueno, pero es que Necesito hacerlo Es más, el país Necesita que lo haga Entonces, dígame Qué es lo que va a dañar O es más Incluso está usted obligado A decirme Cómo le va a hacer Para dañarlo Lo menos posible E incluso Una vez que haga el daño Cómo lo va a arreglar O lo va a reparar Cómo va a minimizar el daño Todo eso está en esa ley Que mencionaste En la ley de JEPA Y eso requiere Conocer Ese lugar Lo que hay Antes de Meterse a hacer algo Y se tiene que hacer Una planificación De cómo lo voy a hacer Para no alterar tanto el entorno El ambiente natural Eso se llama Estudio de impacto Metálico Yo voy a construir Voy a producir Un impacto En el ambiente En el ambiente natural Voy a afectar Vida animal Vida vegetal Vida fúrgica Porque recuerden Que los hongos No son ni plata De animales Entonces, ¿qué son? Son hongos Sí Ok Y entonces Que Ok Para eso Primero lo que yo sé Sabes qué hay Y quién es el que sabe Quién le puede decir Qué hay ahí En cuanto a seres vivos ¿El ingeniero? ¿El arquitecto? ¿El abogado Que me está tramitando Los permisos? No ¿Quién? Los biólogos Entonces, los biólogos Trabajan con ingenieros Con arquitectos Con abogados Etcétera, etcétera Cuando se quiere hacer algo En un lugar Que esté Poco o no perturbado O allá Supieron algo más Donde pueden trabajar En la carrera No necesariamente En un laboratorio De una universidad O de un centro De investigación Pueden trabajar En una empresa De construcción Porque la empresa De construcción Para poder hacer la obra Requiere un biólogo Que lo asesore Que haga el estudio Que le permita A la constructora Conseguiría el permiso De la autoridad Si no, no se lo dan Porque además Si lo hacen Sin el permiso Le meten a unos multones Entonces Es materia De dinero Hay mucho dinero De por mérito Correcto Entonces Todo este rollo Por lo del libro de Vitano El libro de Vitano Era por lo de la navegación Y la navegación Porque era Ese mismo ¿Eh? ¿Por qué era el libro de Vitano? Ah Si no, el libro de Vitano El libro de Vitano ¿Cuánto es? Ah, es multaño Si su profesor Les dijo Que debe llevar Un libro de Vitano Porque todos Lo deben anotar Bien Entonces Y debo anotar Todo lo que encuentro Y todo lo que encuentro Lo debo de alguna manera Cuantificar Medir Y me estoy encontrando Pasa la base Esta función ¿De qué otra manera La puedo escribir? Esta de aquí La número uno Ah, ya me acuerdo ¿Por qué? Lo que les había dicho El profesor Ahorita que vi Lo acabo Quité el tache No borré Los datos En los libros de Vitano En los libros de laboratorio En el cuaderno de laboratorio Jamás Se borra O se tacha Así de Le pongo una marca Ah Por marcador indeleble Negro Este Y tampoco lo borro ¿Por qué? Porque a lo mejor El dato que creí Que no me servía Si me va a servir Fue por eso Que solamente Es más Podríamos haber quitado El tache Puedo seguir leyendo Los datos Aunque Es más ¿Quién se me va a poner A través del tache? Ahí está El tache Pero lo puedo leer Entonces yo aquí Tengo que hacer En mi libro de mitáfora Una anotación Estos datos Si Sirven Y pongo la fecha Hoy estamos a 03 Del 10 Del 2014 Porque puede ser En 2014 O 2114 Entonces te vamos a poner Es más Le pongo De nuestra era No voy a hacer Una anotación Que hicieron Los egipcios En la acción De la dinastía Entonces hay que Ponerte la fecha ¿Correcto? Estos datos Sí sirven Vamos a usar Estos datos Porque sí sirven Tengo entonces Esta función Que es una línea Recta Es una función Lineal Esa función Lineal La puedo Escribir O describir Con base En otros Parámetros En otros Datos Es más La voy a extrapolar Que es extrapolar La voy a continuar No voy a poner Mucho en cuenta Si me queda Muy Chueca O poco Chueca Quiero Hacer esto Porque voy a usar Esa línea Esa función Lineal ¿Para qué se complica La existencia? Ya sabemos Que la función De esta línea Es Y Es igual A un coeficiente Que me dice Que tan inclinada Está M Que multiplica La variable Independiente Y además Me dice Hacia dónde Se dirige La línea Respecto a El eje De El eje Vértica O el eje De las 10 Que sería B Aquí me pone La adición ¿Bien? ¿Por qué B? ¿Por qué B? Pues porque también Aquí recuerden Que puede haber Otra X Y acá Otra C Y otra X Y acá hay un exponente Le pongamos Del exponente Y decíamos A Bueno No voy a poner Diferente ahora A B C Pero lo que puede Variar son Estos valores ¿Sí? Como por ejemplo Aquí el exponente Bueno El coeficiente es cero Eso hace Si Por ejemplo Si el coeficiente Aquí es cero Cero por X Mera cero Y entonces Aquí se lo voy a borrar Pero para fines didácticos La ecuación se redujo A Y es igual a MX a la A Más BX a la B ¿Cuánto vale B? Ahí Cero Ya lo vimos En una sesión anterior Que El coeficiente Del segundo elemento Del polinomio Me dice Por donde atraviesa El eje De las ordenadas No, las afisas Pero La Función Como pasa por el Cero de Y ¿Cuánto vale Esto? El cero Entonces Es igual que acá Y entonces Esta es La ecuación General De una Función lineal Bien Y me describe Cualquiera ¿Cierto? Podría suceder Que alguien Me diría Por favor Que es que M Es negativo Y entonces Yo estaría Enterado Que no es La función Número 1 Sino que sería La función Número 2 Casualmente Son Muy parecidas Pero Son Descíprocas o inversas Mientras que Una Le da Valores positivos De 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 La otra Le da Valores negativos De X La relación Es parecida 1 1 2 2 3 3 Menos 1 Más 1 Menos 2 Más 2 Menos 3 Más 3 Alguien Me dirá Son Diferentes Si yo Considero Otro Parámetro Otro Concepto Matemático Que es El valor Absoluto Puedo Decir Que Esas Dos Funciones Son Equivalentes Es decir Estas Son Equivalentes Porque El valor Absoluto De X De La Función 1 Es Igual Al Valor Absoluto De La Función 2 Que es El valor Absoluto El valor Numérico Sin Considerar El signo El valor Absoluto De 1 Es 1 El valor Absoluto De 2 Es 2 El valor Absoluto De 3 De 3 Es 3 El valor Absoluto De Menos 1 Es 1 El valor Absoluto De Menos 2 Es 2 El valor Absoluto De Menos Infinito Infinito Y El valor Absoluto De Más Infinito Infinito Entonces Es El Número El valor Pasó Si El signo Entonces Estas Estas Dos Funciones Son Parecidas Son Recíprocas Pero ¿Cuál Es la Diferencia? El signo Del coeficiente La pendiente De la Inclinación ¿De qué Otra Manera Puedo Entonces Conocer O Es 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 Resolver El problema Que Me Da Esta Función Indefinida Alguien Preguntaba ¿Para qué Te De El Yoyo Es Más Le hice Una Trampa Yoyo Le puse Voy a Producir Yoyo No hay Tonto Sino Importante El Yoyo Para Hacer Esto Yo Si Que La Es Muy Derecha Pero Bueno Y es Y es más Podría Yo Seguir Y además Pechina Pechina Ahora Ahí Está ¿Qué dibujé? Es una Función El círculo No Pero Lo que Quedó Lo que quedó Adentro Del círculo Sigue siendo La misma Función La misma Reta ¿Sí? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y medio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Imaginemos que es y medio Yo puedo Entonces Definir La inclinación De esta Función Bien Así van Están apuntando Conociendo La pendiente La pendiente Es La diferencia Entre Dos Puntos Pues Este Punto Y este Punto Entre dos Pares De valores De x Y de y Bien En el par x2 Y2 Y del x1 Y1 O podría ser Aquí no hay problema Porque es una Función Lineal De x3 Bueno Y3 x3 Y2 Y2 x2 O incluso Y3 Menos x1 Este Y3 Menos y1 Sobre x3 Menos x1 Dado que La línea Es Una línea R Es una función Lineal Pero hay algo Que es proporcional A este Valor de pendiente Que es Lo que observo Cuando comparo Esta función Lineal Con esta pendiente De Más 1 Respecto a esta Función Con una pendiente De 0 O incluso Con esta función Con pendiente De menos 1 ¿Qué es eso?